Sobre las clases de periodismo del presidente López Obrador, hay que decir que ni Calderón ni Peña usaron esas artimañas para intentar silenciar a la prensa. Lo que vivimos es un ataque sistemático desde el púlpito presidencial. Me gustaría preguntarle a López Obrador del pasado, al combativo con la cabeza rota y la camisa ensangrentada que tomaba pozos petroleros en Tabasco y los medios daban cuenta de ello, si no hay elementos periodísticos para investigar el caso Segalmex, el sobrecosto en las obras emblemas de la 4T, la venta de ventiladores durante la pandemia, la lujosa vida de sus cercanos y sus muy cercanos, la responsabilidad de sus funcionarios en la muerte de 40 migrantes. ¿Qué respuestas tan diferentes nos daría aquel López Obrador del año 2000? Ya que estamos en eso de las preguntas, no basta sentenciar por berrinche ante la crítica de los medios que se avergüenza el periodismo de Daniel Cabrera, de Francisco Zarco y los Flores Magón. Ojalá le pudiéramos preguntar qué piensa Benito Juárez, José María Morelos y Pavón y Francisco I. Madero sobre el sexenio del presidente más humanista. Seguro estarían muy avergonzados.